Es Lalo, no te equivoques. Señores, así se llama un nuevo programa de televisión que el próximo lunes se estrena en Canal 5. Un aplauso para Tony Dalton y Christophe. ¿Qué onda, güey? No, 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 no. A ver, a ver, quiero decirles que Tony Dalton, Tony Dalton y Christophe van a sacar al aire el próximo lunes a las 11 de la noche, ¿no? 11 de la noche, los lunes. Un programa que se va a llamar a partir de esta semana que viene. No te equivoques. Pero miren nada más las cosas que van a hacer. O sea, van a sacar cosas locas, locuras, que ustedes se van a tener que atrever a hacer. Pero yo les pregunto una cosa, chavo. Hay un programa en estos canales restringidos, en estos canales de televisión por paga, que se llama Yacaz. Sí, sí, sí. ¿Qué parecido tiene con Yacaz? Porque esto se ve también muy parecido a Yacaz. Pues mira, nosotros en Yacaz, la diferencia es que es televisión real, ¿no? Entonces, tenemos un foro, tenemos todo, o sea, mucha gente que va a estar en el programa, tenemos a mujeres, tenemos a una chava que se llama Shaula, que va a estar con nosotros. Y, pues, aparte de eso, hacemos muchas cosas que Yacaz nunca ha hecho. Entonces, sí es Yacaz, pero también son muchos otros programas en los que los basamos que son de televisión real. Pues yo estoy sorprendido de que se avienten a hacer una cosa así aquí en México, porque de repente, digo, habrá que descubrirlo. La gente tiene que ver el programa a partir del próximo lunes a las 11 de la noche porque al final de cuentas... ¡Dios mío! ¡Qué espectáculo! Señores, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba aquí en el foro, vamos a hacer una prueba aquí en el foro de lo que ustedes podrán ver el próximo lunes. Entonces, hemos puesto a Christophe y a Tony Dalton, los hemos embarrado de miel. Exacto. Y luego les vamos a poner granos, granos de... Les vamos a poner granos de... ¿Qué son elote o qué es? De maíz. Granos de maíz. Los vamos a embarrar de granos de maíz. Tenemos acá 54 gallinas y gansos hambrientos. El programa de otro rollo... ¿Y en Brahma? Sí, están en Brahma, de hecho, están en Brahma. Y el cuello de los gansos alcanza una longitud de 58 centímetros. Alzado, recto, erecto. Entonces, resulta, mi querido Christophe, que en cualquier momento, uno de esos gansos en Brahma puede... puede hacer de las suyas, ¿eh? No, esperamos realmente que no. Yo creo que sí. Ahí están oyendo sus granidos. Oye, embárralo bien, embárralo bien. Esto es algo... Oye, esto es algo de lo que ustedes se van a tener que atrever a hacer. Exacto. Oye, pero... Vamos a... Mira, ya te vas a acostar aquí. Sí, ya de una vez. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque... Señores, hago la aclaración... Hago la aclaración de que estos animales están hambrientos. Los trajeron la producción de No te equivoques. Dos días sin comer. Dos días sin comer llevan... No, no, no... Por favor, no, el pito, no, el pito, no. Dios mío, le está devorando su aparato reproductor, no. Que no se salgan, que no se salgan. Está poniendo un huevo Está poniendo Está poniendo un huevo Encima de mí No es cierto Son gansos Ahora viene la mejor parte Ahora viene la mejor parte Vamos a traer en este momento Un burro en primavera Un burro en brama Y veremos qué es lo que hacen Hola chavos Está bien entretenido el programa De No te equivoques Súper entretenido Veamos En este momento se están haciendo Están haciendo parte De sus necesidades fisiológicas En la cara de nuestros amigos Oye, Dios mío Veremos qué es lo que pasa Nos vamos a dejar así durante todo el programa Bueno, a las once y media Casi doce de la noche Veremos qué es lo que está pasando Con Tony Dalton Y con Christophe Esto puede pasar No te equivoques A partir del próximo lunes A las once de la noche No se lo pierdan Canal 5 Vamos a un corte Y vamos a ver qué es lo que pasa A las once y media de la noche Bueno, pues ya lo escucharon Y ustedes quédense en otro rollo No se despeguen Porque viene el monólogo En vivo El grupo que estabas esperando En zinc En el Estadio Azteca Primero ¡Suscríbete!